...trabajador, pero con una banda de malhechores en el gobierno y en el poder. La corrupción es la causa principal de la desigualdad económica y social, la corrupción. Yo les comentaba que cuando estudiamos ciencias sociales y marxismo, pues se nos enseñaba, ahora ya no hay marxismo ni teorías sociales. Pero en aquel entonces se hablaba de que el capital se acumulaba en pocas manos por la explotación del trabajador, por la plusvalía, por la ganancia que obtenía el burgués al explotar al proletario. Eso era en esencia el marxismo y que por eso la lucha de clases. Pero en nuestro país no aplicaba en sentido estricto esa fórmula, porque en nuestro país las grandes fortunas… ¡Gracias! 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 ¡Gracias!